¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Díganme ustedes si esta no es una preciosa mañana, escuchen. Nada, no hay sonido de tránsito por la mañana, no hay contaminación en el aire, la gente no va corriendo como loca de un lugar a otro para ir a sus trabajos, solamente hay, se respira paz, se respira tranquilidad, se respira caca de mamut por la mañana, pero así era en la época de las cavernas, vean la gente despreocupada, tranquila, relajada, ¡qué bonito, qué bonito! Ojalá pudiera vivir un día en la época de las cavernas, obviamente, sin que me maten, pero esta paz y tranquilidad que se respira es envidiable, la verdad, es envidiable. Ahora sí, vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior, ¿saben? Junté unas cuantas pieles de mamut para construir la casa de Zayla, para progresar con la construcción de su casa, y a ver si puedo liberar unas cuantas misiones con ella, y si no, pues iremos a hacer otras misiones más. ¿Qué está haciendo Zayla? ¿Qué? ¿Está rezándole a su santo porque estaba en cava? Yo sé que te gusta mucho tu casa, Zayla, y todo, pero tampoco es para que te pongas de rodillas, no tienes que agradecer, simplemente en la noche vengo y me agradeces, ¿sale? Vamos a hacer un trato, en la noche vengo y me agradeces, y al parecer no me liberó ninguna misión, yo pensé que me liberaría alguna, pero no, al parecer no. ¿Podría venir con la cazadora entonces? En vista, en vista de que Zayla no me dio misión, voy a venir acá con la cazadora a ver qué me tiene preparado. ¡Hola! ¡Hola, tipa! ¡Eh! ¡Reflejos, Jedi! ¡Tengo reflejos, Jedi! ¡Tú no sorprenderme! ¡Yo tengo reflejos, Jedi! Un cazador necesita ojos rápidos, para ver no sé qué fregaderas. Ojos lentos necesitan sol, temen cielos nocturnos. ¿Tus ojos temen la noche? ¡Claro que no! ¡Yo soy valiente, valientísimo! ¡El cielo nunca me dice cuándo cazar! ¡Ah, pies de mamut! ¡Enseña tu ojo de cazador! ¡Enséñaselo! ¡Alce alto, come de noche! ¡Se oculta en sombras! ¡Encuéntralo! ¡Y toma su fuerza! Ok. Ok, no necesito... ¿Se dan cuenta? O sea, ni preguntar en dónde están, ¿no? ¡Soy cazador experto! No necesito preguntar más cosas, simplemente ir por el alce. ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí está la misión. La cazadora Jaima. Tengo que irme hasta este punto, para encontrar al ciervo que se oculta por la noche. No sé, eso dijo ella. Eso dijo ella. ¿A quién soy yo para juzgar a los cazadores cavernícolas? Ellos eran expertos, expertísimos. Nosotros, en el punto en el que estamos a este nivel de sociedad, Yo pienso que aunque los animales salgan de noche, nosotros no iríamos a cazarlos de noche. Simplemente veríamos dónde se refugian y por la mañana los sorprenderíamos, ¿no? ¡Oye! Ve allí, ¿qué está sucediendo? Allí, ¿qué está? Ayudo. Yo ayudo. Yo ayudar. Yo ayudar. Que de hecho le estoy ayudando a otro malo, ¿eh? Estos son de otra tribu de los caminantes del sol, creo. ¡Muere! Que no le di, ¿de veras? ¡Muere! Pero, ¿por qué no llega mi flecha? Ahí está. Solucionado. Y son azules estos tipos. Bueno, yo los voy a matar. Yo los voy a matar. A mí nadie se me escapa. ¡Uf! Que trancazo me metí. Yo, a mí nadie se me escapa vivo, ¿eh? Miren. A la cabeza. ¡Adiós! Y el que sigue. A ver. Yo vi que había otro de este lado. Yo lo vi. ¡Ahí está! Y al parecer viene otro de este lado. Miren, 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 miren. Me escondo entre las sombras. Cazador experto al ataque. Listo. En el cachete. Le puse un piercing en el cachete por si quería. Es que yo estoy a la moda, ¿saben? Yo estoy a la moda y les pongo piercings. Esa es la forma en la que los cavernicos los ponían piercings a la antigua. Los piercings. Los piercings. ¡Ey! Tigre, ¿a dónde vas? Tú ven para acá porque tú me vas a llevar corriendo para llegar rápido. ¡Uy! Ya se lo botaneó. Lo acabo de levantar con el hocico. Ok, ¿para dónde vamos? ¡Uf! ¡Uf! Eso estuvo cerquísima. Estuvo cerquísima. Tenemos que ir. Aquí hay una misión secundaria. Bueno, hay un evento secundario. Pero ahorita lo que me interesa... ¿Saben? Creo que este es el primer episodio que no comienzo salvando a... A mis compadres, a mis amigos. A mis amigos aldeanos. Es la primera vez que no me encuentro un evento antes de comenzar a grabar. Eso es porque estaba en la aldea, obviamente. Pero ahora a donde me quiero dirigir es directamente... Hacia la misión principal. Porque siempre comienzo haciendo conquistas de campamentos, etc. Hoy no. Hoy me voy directamente a la misión principal. Porque al fin y al cabo, tengo a mi tigre. Que tiene sus patas rápidas, ¿no? Y me va a hacer llegar rápido. Espero. ¿Qué distancia estoy? No, sí. De hecho, sí estoy llegando rápido. Estoy llegando rápido. Espero que no tenga que subir la montaña. Si no, se me va a agüitar el asunto. Si tengo que subir la montaña, se me va a agüitar el asunto. No. Estoy a punto de llegar. Ayudar a los Winja. Defender. Encargo abandonado. Sí. Lo abandoné. Porque soy malo. Soy malo con ganas. Híjole. Allí había un oso. Me habrían dado ganas de domesticar al oso. Igual sí puedo, pero... Ah, ya habrá otra oportunidad. ¿Saben? Los osos son fáciles de encontrar. Son fáciles de encontrar. Así que... Para la otra será. Yo estoy feliz con mi tigre. Estoy feliz ahora con mi tigre. Se está dando... Se está dando de cabezazos en todos los árboles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tigre? ¿Qué pasa? Esquiva los árboles, hombre. No te estés dando de cabezazos a cada rato. Aquí. ¿Ya llegamos? Bien. Aquí bajan. ¿Bajan? ¿Con cuál bajo? Así, con el círculo. ¡Listo! ¡Listo, señores! Ahora sí. Mira, caca de ciervo. El caca. La caca de ciervo. El alce alto solo come de noche. Entonces tengo que esperar a que se haga de noche. Pero por acá hay un campamento, así que... Supongo que aquí me puedo dormir, ¿no? Sí. De hecho, descansar. Dormir hasta la noche. Yo dormir hasta el anochecer. Hasta que aparezca ciervo. Ciervo come caca. Se fijaron las cacotas que había ahí. Así es como reconoces que hay un ciervo. Te fijan hasta... Hasta... Te dan como que esos tips de supervivencia que te dicen. Si algún día vas caminando por el bosque y te encuentras unas cacotas de ese tamaño, significa que hay un ciervo cerca. Eso es lo que significa. Que hay un ciervo cerca y que por la noche lo vas a poder conquistar. Vean nada más el tamaño de estas cacas. Sigue el rastro. A ver. Sigamos rastro. Aquí hay patas. Rastro de patas de ciervo. Que de hecho es para el otro lado. Sí, es por acá. Es por acá. Tengo que encontrar al ciervo. ¿Dónde está? Seguir este rumbo. Seguir este rumbo. Y aquí hay piedra. Esta yo me la quedo. Quítate, venadito. A ti no te voy a hacer nada. Siempre y cuando no me molestes, a ti no te va a pasar nada. A ver. Supongo que es por este lado. Me estoy dando cuenta que también aparecen como unas lucecitas. Vean. Estas lucecitas también han de ser como rastro. Porque donde están las luces es donde están las huellas del mismo ciervo. No sé por qué dejará luces en su camino, pero por ahí está. Por ahí está. Sigue el camino de las luciérnagas. Ah, son luciérnagas. Ok. Entonces, si bajo por aquí. Podré seguir el rastro más... Tú que tapir. ¿Quieres morir? Vete. Largo de aquí. Largo. Piedra. Me llevo la piedra. Igual creo que de esta ya tengo el máximo. No. Arcilla del norte. Tengo que... Es él. Mata y despelleca al alce alto. Ok. Échatelo. Échatelo. Vamos, 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 vamos. Ni lo vi yo por andar distraído viendo la... Viendo la arcilla. No me fijé que aquí estaba el alce. Pero bueno. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Vamos, tigre. Échatelo. Pero qué... Qué lentitud, de veras, eh. Qué lentitud. Oye, ¿tú qué? ¿De dónde saliste? A ver. Yo sé que mi misión es matar al alce, pero... Se atravesó un Udam y no lo puedo dejar vivo. No, no, no. No se puede. Eso sería imperdonable dejar que su Udam se vaya con vida. Ahora el asunto es que el tigre corre más rápido que yo y él lo tiene que cazar porque yo definitivamente no alcanzo. A ver, espérenme. Se supone que es mi misión. ¿Por qué no me esperan? Si se supone que es mi misión. A ver. Tranquilo. Tranquilo. Llego a este punto. Ya se está peleando. Ya se están peleando. Ya se están peleando. Le doy un flechazo para ayudarle. Es más, le voy a dar un lanzazo. Híjole. Creo que cuando nos ve a los dos es cuando se pone a huir porque, no sé, no sé, le da miedo. Sabe que contra dos no puede. Hasta eso no está menso, eh. Hasta eso el alce no está menso. Sabe que contra dos no puede. Uf, listo. Muerte, muerte por bestia. Qué fácil estuvo esto, eh. No, hombre. Tener un tigre. Tener un tigre es la clave del éxito. A ver, déjame. Agarro mi flecha. Yo quiero subirme para agarrar mi flecha. Ahora sí. Despellejamos al alce. Y misión completada. Sí, se me quema el paquete. Cuando se me quema el paquete es señal de que termine mi misión. El alce alto. Piel de arce. Oh. Tengo piel. Uf. Ahí está la cosa esa. Ahí está el oso. A ver, oso. Vas. Vas, oso. Yo sé que quieres la carnada. Yo sé que quieres la carnada. No te hagas el menso, eh. No te hagas el menso. Desbloquea la habilidad. Uf. No puedo cazar a este. Ok. Échatelo. Échatelo. Yo que quería domesticarlo, pero al parecer no puedo. Una lanza. Y ya se lo echó el tigre. Te miras. ¿Ya se lo echó? Mira. Lo pescó del cuello y se lo torció. Oye, qué poder tiene mi tigre, eh. Qué poder tiene. Y se supone que este oso es poderoso, pero contra el tigre nadie se mete. A ver, ¿quién quiere una carne? ¿Quién se acaba de ganar una carne por esa masacre que acaba de hacer? Tú, 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 tiger. Ahora sí, vámonos de vuelta a la aldea. Pero me acabo de dar cuenta que tengo varias cosas para craftear. Miren. ¿Puedo fabricar mi lanza a nivel supremo? Daño 6. Durabilidad 7. Agilidad 6. Oye, tiene buen daño. ¿Y esto qué son? ¿Trampas? Pellejo de animal, choza de muga, madera dura. Ahora, ¿puedo fabricar estas trampas o podría hacerme una bolsa para hacer cuchillos de estos? Estos cuchillos todavía ni los utilizo, así que no estoy seguro. No estoy seguro. Voy a crear... ¡Ay! El arco este. Onda. Arco largo. Todavía no aprendes a fabricar los arcos largos. Supongo que hace más daño, ¿no? Hace más daño y permite acercar la vista. ¡Uf! Esto sí me sirve. Esto sí me sirve y esto hace más daño, se supone. Voy a fabricar estos dos. Definitivo. Fabrico estos dos y ya en su momento probaré qué es lo que hacen. Este tiene 4 de daño y 7 de precisión. Este tiene 9 de precisión y 5 de daño. Sí, definitivamente hace mejor el trabajo. Acabas de desbloquear una nueva arma. Puedes desbloquear varias armas del mismo tipo en tu menú creación para cambiar entre armas, bla, bla, bla. Eso ya me lo habían explicado antes. Eso ya me lo habían explicado antes. Eso significa que aquí cambio a mi arco largo. ¿Cuál es el largo? Este es el largo. Ok. Este es el arco largo. Y estoy a punto de estrenarlo. ¿Con quién? No sé quién es el que me está viendo por allá. Alguien me ve. Alguien me está viendo. Y va a provocar que yo estrene mi arco con él. ¿Por qué? Porque me vio. Por eso. Por esa simple y sencilla razón. Ahí está. Ya te vi. Ya te vi, Udam. Ya te vi. ¡Oh! Sí le di. Pensé que se me había atravesado el tapir. Pero no. Lo alcancé a torcer, ¿eh? Eso te pasa por andar de metiche donde no te llaman. Por andar de metiche donde no te llaman. Aquí hay un montón de piedras. Que igual no estaría de más agarrarlas hasta que se me llene la bolsa. Creo que de estas sí tengo suficiente. No. Roca negra del norte. Arcilla. Y arcilla. Bueno, digo yo. Aprovechando que ya estamos de este lado del mapa, ¿no? Hay que aprovechar. ¿Sí tengo el arco largo? Sí, este es el largo y este es el corto, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Esto es suficiente para mí. Ahora sí nos largamos. Y regresamos a la aldea. Aunque podría conquistar esta, ¿eh? Ya que estamos aquí. Pues digo yo. ¿Por qué no aprovechar el viaje de una vez? Ya que estamos de este lado. Vente, Tiger. Sígueme. Alguien nos persigue. No sé quién sea. Un lobo que se quería sentir muy valiente. Pero no. No, no, no. Mientras me siga mi tigre, todo está bien. O sea, yo sé que si no me he muerto hasta ahorita es gracias al tigre. Yo sé que no es por mi propia cuenta. Alguien me vio. No sé quién me vio, pero alguien me vio. Creo que se lo echaron. Sí. ¿Tú me habías visto? Pues eso te pasa por verme. ¿Quién te dijo que tenías permiso de mirarme, eh? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres bronca? ¿Quieres bronca? Eh, sí, ya viste el tigre que viene detrás de mí, ¿verdad? Les digo, les digo, mi tigre es como un bravucón, ¿saben? ¿Han visto a esos ricos y millonarios que no das un peso por ellos, pero siempre llevan un guarura en la parte de atrás de esos negros alpototes musculosos que intimidan a todo mundo? Haz de cuenta que ese es mi tigre. Mi tigre intimida igual. Ven a mi tigre detrás de mí y dicen, no, con este tipo yo no me meto. Uy, un alce. Sí, corre, corre porque te mato, eh. ¡Corre! Si no te va a pasar lo mismo que al otro. Creo que ya llegamos al campamento. Tranquilo, Tiger. Relájate. Deslízate por aquí, tranquilo. Deslízate por aquí, tranquilo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a bajar. Espero que sí pueda sacar a mi... A mi pajarito por aquí. Como que me quiere dar hipo, eh. Si ven que de pronto me quedo callado es porque siento como que me quiere dar hipo y me lo estoy aguantando para que no se escuche el... En el micrófono. Para que no se escuche el... Ahora... No veo a nadie. No veo absolutamente a Naiden por aquí. ¿Qué no se suponía que era un campamento? Pues ya está abandonado el campamento, yo creo. O están dormidos. ¡Oh! Es que es de noche. Y están dormidos. Solamente está este de la trompetita. No, aquí hay unos. Aquí hay otros. Ok. Ya los estoy viendo. Ya los estoy guachando a todos. Los estoy guachando a todos. Creo que ya son todos, ¿no? Creo. Pero tu aviso, tu buh está demasiado lejos de ti. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. Hay que matar a alguien. A quien sea. A este. A este de aquí. ¡Uh! Adiós. Para que no me vean. Creo que ese ni siquiera hacía nada, pero lo maté. Creo que era una mujer que estaba sentada ahí junto a... Junto a la fogata. Y termine echándomela. Pero ni modo. ¿Quién la manda a hacer Udam? ¿Quién la manda a hacer Udam? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Tranquilo. ¡Uf! ¡No me veas! ¡No me veas! Me vio. Y creo que por culpa de ella me van a ver todos los demás. Creo que sí. Todos los demás me van a ver. Tigre, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Relajado. ¡Uf! Se me hace que ahora sí ya le van a hablar a todos sus compadres. Creo que sí. Creo que sí. Este es el de la trompetilla. Este hay que matarlo porque este es el que se encarga de llamar a los demás. Así que vamos a mandar a Tiger por él. Que él se lo eche. Y que lo distraiga. Mientras yo... Bueno, déjenme le ayudo. Déjenme le ayudo por si... Por si las moscas, ¿no? Porque a lo mejor él no puede de pronto. Hay más tipos. ¿Cuántos faltan? A ver. Vamos sigiloso. Sigiloso. Aquí adentro de su casa. Jamás se va a esperar que dentro de su casa lo ataque. Toma. Y... Toma. Listo. Yo nada más les clavo flechas en las nalgas. ¿Se dan cuenta? Es lo único que yo hago. Simplemente voy caminando, agachadito. Y cuando se acercan, les clavo una flecha en el trasero. ¿Ya no hay nadie? ¿En serio? A ver, búho. Tú encárgate con tu vista sigilosa. No veo a nadie. No veo a nadie por aquí. Oye, ¿en serio dónde se metió el otro? No me digas que huyó, porque si se escapó, entonces ya nunca voy a poder conquistar este campamento. Definitivamente nunca voy a poder conquistar este campamento. A menos que... A menos que este campamento... No, aquí está el tipo. Ya lo vi. Ya lo vi. Creo que es el último que falta, ¿eh? Ya lo vi y creo que es el último que falta. Y está de este lado. Y vamos. No, escucho otro ruido aparte de este. Aparte de este tipo, escucho otro ruido de que hubiera más gente por aquí. No sé, no estoy seguro. El tigre se encarga de todo. Yo ni siquiera necesito ir. ¿Ya ven? Conquistado el campamento. Ni siquiera necesito hacer gran cosa. Simplemente si uno se le quiere escapar al tigre, ¡pum! Un flechazo en las nalgas. Y con eso, jamás, jamás se van a acordar. No se activaron las alarmas. Más 300 de experiencia. Población de los Winja aumenta. Y bla, bla, bla. Y tengo otra cosa para craftear. ¿Qué tengo para craftear ahora? La bolsa. Esta bolsa es para cuchillos. Vamos a craftear esta bolsa para poder llevar más objetos. Piel de tapir. Piel de cabra. Mmm, óyeme. Óyeme. Puedo hacer todavía más grande la bolsa. Piel de cabra. Piel de lobo blanco. Voy a craftear esto. Y esto. Y esto. Y para esto necesito pieles de mamut. Y no creo necesitarla, ¿eh? Todavía. O igual sí. No sé, casi no utilizo las colmenas. Así que yo creo que por lo pronto, así lo voy a dejar. Quitamos esto. Y parece que tenemos compañeros en peligro de este lado. Tú. ¿Qué le estás haciendo a mi compañero, eh? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Y, y, y tú. Ah, no. Es que, es que tengo que matar a este tipo. Antes de que la cosa se complique. Bien hecho, Tiger. Tú sí sabes. Este era el que tenía. Yo pensé que tenían secuestrado a alguien, pero no. Lo que pasa es que este es un líder y tenía que saquearlo. ¿Para qué? No sé. Esa era la misión simplemente. ¡Uh! Échatelo. Échatelo, Tiger. Tú puedes, tú puedes. Arco largo al ataque. Arco largo al ataque. Arco largo al ataque. Corre, corre, corre. Muerte por bestia. Muerte por bestia. ¿Cómo que? Muerte por bestia. ¿Qué estás hablando con muerte por bestia? A ver. Me están matando, me están matando. Corre, 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 corre. Dime que corres más rápido que el mamut, por favor. Dime, por favor, que corres más rápido que el mamut. Tú revive. Corre, corre, corre. ¡Me lleva la fregada! ¿Me van a matar de veras? No, 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 no me mata ¡Sí me alcanzó a matar el maldito mamut! Pero, ¿por qué se murió tan rápido mi tigre? No entiendo Se murió demasiado pronto ¿Saben qué sospecho? Tengo la ligera sospecha de que cuando mi tigre fue a atacar al mamut Se atravesó entre las flechas de mis aliados Que también estaban atacando al mamut Y terminamos muriendo ambos Ambos dos, ¿no? Terminamos muriendo ambos dos A veces así pasa Vamos a resucitar al tigre Tiger, ven para acá Vean, de las cenizas De las cenizas sale Tiger como el Fénix Atacar a un mamut con aliados es mala idea Porque terminan troleándote No hay como cazar en solitario Definitivo, en serio Todos los mamuts que he cazado Cacé ocho mamuts y lo hice yo solo con Tiger Y eso que nos metíamos en medio de toda la bola Y ahora que tenía aliados cerca Termino muriendo Porque, no sé, están mensos, no sé Retrasados mentales Terminan troleándote Uy, las águilas estas Podrían darme problemas Creo que ya no Creo que ya no tengo nada que hacer Oye, ¿tienes alguna misión para mí? Lo único que me quedaría Sería ir a la aldea En busca de De otra misión Pero pues, eso lo dejaremos ya para Para el episodio que viene, ¿no? Lo dejaremos para el episodio que viene Pero me voy a la aldea Para despedir A Chu Voy a estornudar Permítanme No, ya se me espantó Se me espantó el estornudo Vamos a la aldea Para despedir el episodio De Del día de hoy ¿Saben? Quería grabar otro video más Para el día de hoy Pero no sé si tenga chance Ya acabo de ver el reloj Y es un poquito tarde Así que, bueno Haré lo que pueda Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Se fijan cómo hago parkour En mi propia aldea? No, hombre Puro estilo Altair, ¿eh? Puro estilo Altair Nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Woohoo! ¡Parkour!